¿Cómo es ser joven en Formosa? Mirá, Preston, yo te puedo decir que yo tuve una infancia en Buenos Aires, mi viejo es de acá. O sea, yo a los ocho años me vine acá. Y vi lo que es ser un pibe, y lo que es ser adolescente, y lo que es ser joven en Formosa, lo que es ir creciendo gradualmente en esta provincia. No es algo lindo. Más allá de que uno, bueno, provincia chica, todos se conocen, pero no es algo lindo. Yo te puedo decir que chicos como Jesús tuvieron que irse acá por nuevas oportunidades, para estudiar. Algunos no nos pudimos ir por todo este desastre económico. Hay pobreza por todos lados. Nosotros nos salvamos, quizá de alguna u otra manera. Quizá estamos pasándola mal algunos, pero hay gente siempre en una peor condición. Pero es muy duro ser joven en Formosa. Es muy duro intentar pensar por vos mismo. Es una distopía orwelliana. Si nosotros tuviéramos que compararlo con algo, sería con dos libros. Yo siempre lo digo, que son Rebellión en la Granja, y en 1984. Porque realmente vivir en Formosa es 1984, puedo decir. Y un joven con una expresión de libre pensador, ¿no? Perdón. Un joven con una expresión de libre pensador no se puede expresar acá. Y más si tienen a los viejos que tienen empleado público, si tienen familia empleado público, si hay gente que es afín al gobierno. Te cortan la cabeza. Es muy difícil es entrar ya a vivir en una tiranía. Una tiranía legal, por decirlo de alguna manera. Estamos bajo el mando de un hombre que puso de rodillas a la provincia haciéndose con la suma del poder público. Por eso decimos siempre que es una dictadura. Una dictadura con el poder público, ¿no? Perdón. Porque hay mucha gente que habla de Formosa y no sabe. Hasta la Defensoría del Pueblo responde a Shildy Fran. Es loquísimo. Responde a Shildy Fran. Te puedo dar un caso corto de una periodista que ayer se manifestó por uno de los casos de femicidios en contra del Ministerio de la Mujer y al ser de un canal oficialista la echaron. Apenas se manifestó la echaron. Jesús, vos te fuiste de Formosa, ¿no? Sí, así es por esto. Me tuve que ir porque, bueno, la falta de oportunidades en Formosa es la moneda corriente, ¿no? Y es muy triste dejar a tantos amigos, tantos familiares, tanta gente que estuvo al lado tuyo en ese momento y vos tenés que irte porque necesitas lastimosamente progresar, ¿no es cierto? Y, bueno, me vine a Córdoba y, nada, ahí los veo a los chicos y los re extraño, te juro, porque hicimos tantas cosas juntos allá, avanzamos tanto como jóvenes que yo quiero volver de nuevo, pero al mismo tiempo tengo miedo por mí y por mi familia de que la dictadura de Shildy Fran nos pueda hacer daño, ¿no? Y es algo muy triste. Así que acá desde el exilio de Córdoba yo te juro que no voy a bajar los brazos, vamos a seguir luchando por una Formosa libre. Gracias. Gracias.